de las estafas. Gracias, buenos días. Abogado, ahora, ¿cómo diferenciar que estamos siendo estafados de simplemente un fraude? No sé. Bueno, fraude o estafa es prácticamente lo mismo. Lo que tenemos que de pronto diferenciar es un contrato, un contrato mediante el cual usted está contratando un servicio, digamos, un pintor que usted le dice píntame esta parte de la casa y se la pinta mal y si le pinta mal esa parte de la casa estaríamos hablando de que es un mal trabajo, más no es una estafa. Entonces, a veces le dicen, no, lo voy a mandar por estafa. No, hizo un trabajo, pero hizo un mal trabajo. ¿Qué es una estafa? Puntualicemos qué es una estafa. La estafa es apropiarse de valores, bienes o servicios a título de una falsa promesa o ocultamiento de verdades y de esta manera beneficiarse. Entonces, si es que invento, poniendo el mismo ejemplo de un pintor, dice, no, yo te voy a pintar la casa, sí, por supuesto, dame un anticipo y nunca se presentó el trabajo y nunca hizo el trabajo, él creó una falsa promesa, creó una falsa expectativa para apropiarse de tu dinero. Eso es una estafa pura. Pero si no hay un contrato de por medio, ¿cómo lo pruebas? No, los contratos son verbales o son escritos. Igual si es un contrato verbal, tiene validez. Pero por supuesto, claro que sí. ¿Y cómo puedes probar un contrato verbal, por ejemplo? Bueno, habrá muchas cuestiones como testigos, depósitos, mensajes, o sea, hay un sinnúmero de cosas que se deben tomar en cuenta y que las personas valgan el espacio en estos momentos, este espacio televisivo, para decir que todo se debe documentar, todo tiene que tener constancia. Claro, para no caer precisamente en las redes de estas personas que tienen estas malas intenciones. Ahora, deben haber tipos de estafas más comunes en nuestro país, abogado, para también estar alertas, ¿no? ¿Por qué vías o por qué plataformas podemos ser estafados? Yo hablaba al inicio del caso de las inmobiliarias. También existen ahora plataformas digitales en donde hacemos compras y nos ofrecen muchas cosas. Por ahí simplemente vemos el producto o el servicio, anticipamos un pago y de pronto esto no se cumple. También podría ser otro tipo de estafa. Es una estafa, claro que sí, pero vamos punto por punto. El primero es la estafa inmobiliaria. Respecto a la estafa inmobiliaria, usted tiene que, al momento de separar un bien inmueble, ver que efectivamente le firmen a usted ya una promesa de compra-venta y en esa escritura usted la lleva, que se firma ante un notario, el notario verifica que efectivamente tenga todas las formalidades de ley. ¿Dónde se dan las estafas? Cuando le dicen, no, firme solamente una reserva que nosotros todavía no tenemos legalizados los papeles, pero luego lo vamos a legalizar. Págame un depósito de 2 mil dólares para separar el bien, digamos el terreno. Entonces ahí hay una alerta y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque en el caso, y porque han habido demasiadas estafas inmobiliarias, se emitió una ley mediante la cual ahora ya no se puede, un promotor, un agente inmobiliario ya no puede vender un bien a menos que tenga la fragmentación y la autorización del municipio local para poder vender. Es decir, normalmente hay un macrolote bastante grande y la gente estilaba decir, mira, aquí voy a construir esto, voy a construir una piscina, voy a construir esto y te hago solamente un recibo de que luego te voy a dar ese lote. Pero muchas veces, y pasó la mayoría de veces, que ni siquiera tenía aprobado el proyecto por el municipio, ni siquiera tenía ofertado la fragmentación. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que efectivamente este lugar en donde vamos a comprar la casa tenga todo en regla? Como le acabo de explicar, la venta de un bien inmueble y la venta de un bien inmueble única y exclusivamente se hace a través de escritura pública. Escritura pública en una notaría. Cualquier otra cosa que no sea una escritura pública en una notaría, no es garantía. Ahora en las plataformas digitales, abogado, ¿qué deberíamos hacer? Porque quizás la garantía es que nos dieron una cuenta, por ahí depositamos el dinero y no recibimos el servicio o el producto que compramos. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, la mayoría de estafas que conozco y que me han llegado al estudio jurídico son muchísimas y más que nada son de préstamos, de supuestos préstamos que te dicen contáctame y te puedo prestar el dinero que desees. Y ciertos productos también que se venden. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta algo. La mayoría de estos sitios web no están en Ecuador y no son empresas radicadas en el Ecuador. Entonces, usted ve que dice, te ofrezco dinero, soy de Francia, soy de Alemania, pero puedo facilitarte el dinero que sea. Entonces, eso ya es una alerta para saber que puede que no sea serio. Una página que no conocemos es otra alerta para saber que puede que sea una estafa. Si nosotros vamos a una compra en un sitio como Amazon, por decirlo, bueno, nadie puede discutir lo grande que es esta empresa, está en Bolsa de Valores y que tengo la seguridad de que voy a comprar y voy a recibir lo que estoy pagando. Pero si uno ve que efectivamente son estos sitios fantasmas que no están vinculados a ningún sitio físico real, generalmente es una estafa. Ahora tenemos preguntas de nuestro público. César de Porto Viejo nos escribe. Gracias, un saludo para Porto Viejo. Yo compré un terreno y resulta que el que me lo vendió no es el propietario. Todos eran papeles falsos y ahora que empecé a construir apareció el dueño. ¿Cómo pudo recuperar mi dinero? Bueno, es claro que no compró a través de escritura pública, porque si hubiese comprado a través de una escritura pública ante un notario, esto ya hubiese saltado a la luz. Tiene que ir y poner una denuncia en la fiscalía, ¿no es verdad?, por estafa a la persona que le supuestamente vendió el terreno. Atención que la venta de la cosa ajena es legal. Es decir, yo puedo vender un terreno que no me pertenece, yo puedo vender un terreno por encargo. Verónica me encargó que venda un terreno y yo lo puedo vender, siempre y cuando sea luego Verónica quien venga a firmar las escrituras. Pero, si en este caso, la persona que le ha vendido no es el dueño y el dueño tampoco quiere firmarle las escrituras, podría ser un estafa. Yo tengo una duda, y ahí me pasó a mí, de pronto quiero identificar si es una estafa. Hay muchos cursos que ofrecen en el mercado, capacitaciones de X temas, uno va, se inscribe, pagas tu dinero, no sé, en el caso me lloran como 800 dólares, y estas escuelas son internacionales y te ofrecen un diplomado, un título y ta, ta, ta. O sea, resulta que lo que tú recibiste en este sitio no es lo que está dentro de tus expectativas, porque te ofrecieron temas que no los trataron. Entonces, yo personalmente me sentí estafada. En este sentido, ¿vendría a ser una estafa? ¿Y hay alguna forma de hacer un trámite legal? Porque estas escuelas no están en el país y no sé si tengan permisos para actuar así libremente aquí, creo que no es necesario sacar permisos. En todo caso, ¿sería esto una estafa también? Bueno, el ofrecimiento de algo que no se cumple siempre va a ser una estafa. Si yo me siento porque no recibí el conocimiento que yo quería... Si es que le ofrecieron en una malla curricular un determinado paquete académico, y ese paquete académico no fue entregado en su totalidad, sino, de forma parcial, usted tiene todo el derecho a reclamar, porque es una estafa aquí y en cualquier parte del mundo. Sí, abogado, dice, fui a una entrevista de trabajo y me dijeron que para obtener el trabajo tenía que dar 100 dólares para los implementos de trabajo. Ahora, ya no me contestan y la persona desapareció. ¿Qué podría hacer en ese caso? Bueno, obviamente, así no funciona una entrevista de trabajo. Obviamente, ¿no? A ver, les quiero dar un norte sumamente fácil para el tema de las estafas. En el tema de las estafas, la idea del estafador es sacar algo, poco de dinero, de tal manera que el día de mañana poner una denuncia o hacer trámites legales sea más oneroso, más molestoso y optes por perder. Entonces, esa es una característica básica de que va a ser estafado. Es decir, te ofrezco millones, pero ahorita dame 100. Te ofrezco miles de miles, pero ahorita dame 200. Entonces, no tiene sentido, no compensa cuando tú me dices a mí. Por ejemplo, en Facebook ahorita hay muchísimas, muchísimas páginas que ofrecen préstamos y te dicen, te vamos a prestar 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares, pero haznos un depósito para un supuesto seguro de vida por 500 dólares. Entonces, ya de por sí allí estamos viendo de que, ok, algo está mal, me estás pidiendo poco dinero y me estás ofreciendo grandes maravillas. Eso siempre, siempre va a ser un síntoma de estafa, como en este caso. Es decir, te voy a dar un trabajo, vas a tener un trabajo fijo, me suelto, pero dame 100 dólares ahorita. Entonces, eso hace que la gente el día de mañana diga, no, sabes que yo mejor pierdo eso y no denuncio. Bueno, tenemos mensajes que están llegando a través de nuestro WhatsApp. Marcelo está esperando que entren a la cuenta de WhatsApp. Sin embargo, lo que dice el abogado es súper importante destacar. Tenemos ya los mensajes. A ver, dice, hace ocho meses compré unos aretes a una página de internet. Me dijeron que los estaban realizando, que tenían materiales importados, etc. Me dejaron de contestar el teléfono y los mensajes. Hasta que llamé de otro número, ahora pido que me devuelvan el dinero y dicen que no lo pueden devolver porque ya se los gastó y que me puede dar los aretes, pero ya no los deseo. O sea... Bueno, debería o recibir los aretes, que es en el peor de los casos, ¿no es verdad? Pero si es que no le ha dado en determinado tiempo y no lo ha cumplido ya en determinado tiempo, dudo mucho que lo haga. A lo mejor lo está tonteando y debe poner una denuncia. En el caso de los vehículos abogados también, se ha dado, ahora último sabíamos que, por ejemplo, alguien va a una casa de renta donde se rentan vehículos y esos vehículos que son rentados los van a otros lados, a otras provincias y los venden como si fueran propios. Obviamente, ahí hay una estafa. Bueno, ahí ya más que una estafa, estamos hablando ya de un acto delictivo que puede ser identificado como falsificación de documentos públicos, clonación vehicular. Más allá de una estafa, ya estamos hablando de un delito muy elaborado. Como le digo, pues si voy a vender un vehículo, me implica falsificación de un documento público que es gravísimo, ¿no? O clonación de un vehículo que es gravísimo. Ya es otra situación también, igual grave. Muchísimas gracias, abogado. ¿Redes sociales, para alguna pregunta? Arroba, abogado Daniel Frías, Twitter y Instagram. Ok, gracias, abogado. Con eso vamos a una pausa y retornamos con muchos más temas aquí en Esto es tu casa. Los esperamos. ¡Gracias!